¿Qué es la venida de Dios? Y al final de esta lectura, que es la misma lectura que escuchábamos este domingo, como primera lectura en la misa, decía el profeta Isaías, como un pastor que apacienta al rebaño, reúne con sus brazos los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida él mismo las ovejas que cría. Jesús mismo en el Evangelio se nos presenta como este pastor. Pensad que cuando Jesús dirá en el Evangelio de San Juan, yo soy el buen pastor, hoy hemos escuchado en San Mateo cómo explica que es un pastor con un corazón compasivo, que cuando se le pierde una oveja, deja las 99 y se va en busca de la perdida, y se alegra más por ella. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, que conozco las ovejas y las mías me conocen, aquellos hombres que conocían las profecías, que conocían las promesas de Dios, escuchan más que unas palabras bonitas, escuchan más que un simple ejemplo, escuchan más que simplemente, mira, una idea buena que ha tenido Jesús para explicar lo bueno que es Dios. Escuchan mucho más que eso, escuchan que Dios está cumpliendo sus promesas, que Dios está cumpliendo sus promesas y además, Jesús añade esta frase final, Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda ninguno de estos pequeños. Nos recuerda que Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocerlo, que el deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda. En el fondo, este tiempo de Adviento, a través de todas estas lecturas, de todas estas profecías y de cómo vemos su cumplimiento en Jesucristo, pienso que nos ayudan a dos cosas. Primero, a conocer más a Jesús. Es como un curso acelerado de quién es Jesús. Lo estamos viendo sanar enfermos, lo estamos viendo enseñar, lo estamos viendo liberar demonios, lo estamos viendo como este buen pastor, como el que nos revela el corazón de Dios Padre. Y al conocerlo más, desearlo más. Cuando se acerca la Navidad, los anuncios en televisión y ahora también en redes sociales se multiplican, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a escribir la carta a los reyes. Y entonces, quieren ponerte delante constantemente muchos productos y muchas cosas, para que te nazca en el corazón la necesidad de tenerlo. Y te lo explican bien. Yo recuerdo que cuando era pequeño, de repente, los anuncios de juguetes, de durar no sé cuántos segundos durarían, duraban el doble o el triple. Y te explicaban todo con detalle y contiene no sé qué. Y además, ya no sé cuántos, y te hacían una escenografía impresionante, que luego bajo ponía ficción publicitaria. Mira, los no sé qué, no sé cuántos, no sé más, no van contenidos en el paquete. No sé qué, no sé qué, se venden por separado. Eso lo ponía después el pequeño, ¿no? Pero ellos te ponían para que viéndolo más, creciera tu deseo de tenerlo, ¿no? De alguna manera, el Señor hace esto con nosotros. Al mostrárselos más, al hacer que lo conozcamos más a través de su palabra, quiere que nuestro corazón crezca más el deseo de estar con Él, de recibirlo, de que llegue de compartir nuestra vida con Él. Y no sólo de eso, sino que además quiere que al conocer su bondad, su belleza, su amor, su poder, su misericordia, su ternura, al conocer más profundamente su corazón, no nos podamos quedar quietos, tengamos deseo de poder compartirlo con los demás, de poder anunciarlo a los demás, de poder compartir esta alegría, de casi poder coger a nuestros familiares, a nuestros amigos y decirle, ¡Ey! No te pierdas la Navidad, no te pierdas lo que estamos preparando, no te pierdas lo que viene, no te pierdas al que ha venido, no te quedes sólo con lo superficial, no te dejes llevar por el ritmo vertiginoso de este tiempo en el que ya vamos introduciéndonos, aunque quedan dos semanas, pero ya se va anotando, ¿eh? Entra el deseo de compartirlo. Por eso pienso que una de las cosas fundamentales de la palabra de Dios es que nuestro corazón va creciendo este deseo. Quiero más, quiero más, quiero más. Pero por otra parte, al mismo tiempo que crece el deseo, crece la esperanza. Porque al escuchar a los profetas y al ver como cientos o miles de años después realmente aquella palabra que fue pronunciada e inspirada por el Espíritu Santo se cumplió en Jesús, el mensaje que nosotros recibimos en nuestro corazón de parte de Dios es, ¡Ey! Que yo cumplo mis promesas. Como decía la segunda lectura de este domingo, no es que Dios se retrasa en cumplir sus promesas, es que tiene paciencia con vosotros, porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Está esperando a que estéis preparados. Y entonces nos anima en el camino de la vida, nos anima en el camino de nuestra fe, sobre todo cuando viene la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, o viene la tentación de pensar que Dios no nos escucha, o viene la tentación de pensar que el mal está venciendo en alguna dimensión de nuestra vida o de nuestro mundo. Y entonces puedes ver toda la historia del pueblo de Israel y ver cómo después de escuchar sus promesas el pueblo de Israel también ha pasado siglos y ha pasado subidas y bajadas, vaivenes, dificultades, tropiezos, caídas. Pero cómo Dios, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y cómo en Jesús, poco a poco, poco a poco, aquellos que lo van contemplando, van descubriendo que en Él, Dios Padre está cumpliendo todas sus promesas. Pues mirad, igual que en Jesús, Dios Padre ha cumplido todas sus promesas y nosotros hoy podemos escucharlo a través de su palabra, Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy en medio de su pueblo por la acción del Espíritu Santo. Sigue haciéndolo y no se olvida de sus hijos y no se olvida de sus pobres y no quiere que ninguno se pierda. Hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe. Dios no quiere que ninguno se pierda. Qué importante fue la llegada del cristianismo a América. ¿A cuántas personas llegó el anuncio del Evangelio y la salvación de Jesucristo? Hay un interés en algunos historiadores o en algunas corrientes y en algunas corrientes políticas y económicas, sobre todo, y religiosas anticatólicas, de pintar la llegada de los españoles a América y de la fe a América como como un exterminio, como un, no sé, no fue así. No fue así. Porque desde las instituciones españolas, desde la reina Isabel la Católica, se reconoció el derecho de aquellos hombres y mujeres a ser evangelizados. Y se reconoció que estábamos a la misma altura, por eso apareció lo que llamamos el mestizaje. Por eso se crearon las universidades, por eso la segunda gramática que se creó en el mundo si no me equivoco es de una lengua de México que no recuerdo ahora el nombre. La primera es la española y antes que la iglesia que la iglesia y que todas las demás se creó porque realmente se reconoció la dignidad de los hijos de Dios que allá había y que eran destinatarios del anuncio del Evangelio porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y realmente el Señor y la Virgen María a través de la Virgen de Guadalupe a través de estas apariciones en el Tepeyac a San Juan Diego vino también en ayuda de aquellos que sí que estaban sintiéndose y viviendo una opresión por el abuso de algunas personas y vino mostrando y confirmando la intuición que la iglesia ya había tenido sobre todos los hombres que allí vivían y vino a consolar a su pueblo vino a consolar a sus pobres vino a certificar ante el obispo y ante todas las instituciones civiles y religiosas que verdaderamente que verdaderamente estos hombres tenían todos los derechos toda la dignidad y no podían ser tratados como algo o como alguien es perdón por este invento de palabra inferiores sino todo lo contrario igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ninguno de estos pequeños pidamos al Espíritu Santo que podamos crecer en este tiempo de adviento en el deseo de estar con Jesús de acogerlo de vivir con Él de recibirlo de que Él nos reciba y al mismo tiempo que pueda crecer en nuestro corazón el deseo de compartirlo de anunciar el Evangelio de entregar nuestra vida por la evangelización y al mismo tiempo que pueda crecer y ser fortalecida en nosotros la virtud de la esperanza incluso cuando tenemos signos que nos empujan al desánimo sabiendo que en Jesús Dios ha cumplido ya todas sus promesas y a través de su Espíritu Santo sigue cumpliéndolas hoy en nuestra vida en la Iglesia y en el mundo entero que así sea y en la Iglesia y en la Iglesia y en la Iglesia